En una Roma confinada, la pandemia de coronavirus obligará a que el Papa Francisco celebre una insólita Navidad sin fieles y de puertas para adentro, ya que tampoco se asomará a la Plaza de San Pedro para la tradicional bendición Urbietorbi. La Misa del Gallo, uno de los eventos católicos más importantes del año, se celebrará ante pocos fieles en uno de los ábsides de la Basílica y no en el altar central. El 25 de diciembre, Francisco leerá el mensaje de Navidad e impartirá la bendición Urbietorbi a la ciudad y al mundo desde el Aula de las Bendiciones en la Basílica, ya que nadie podrá acceder a la plaza porque esos días el gobierno ha decretado el confinamiento total. Los rezos del Ángelus del 26 y 27, así como los del 1, 3 y 6 de enero, tendrán lugar en la Biblioteca del Palacio Apostólico, ya que Italia seguirá confinada. Aunque será una Navidad completamente diferente, el Papa pidió que estas medidas restrictivas debido a la pandemia sirvan, sin embargo, para que, dijo, los católicos vuelvan a descubrir la verdadera celebración del nacimiento de Jesús. Deseó que estas dificultades debido al coronavirus ayuden a purificar un poco la manera de vivir la Navidad, señaló, de festejar saliendo del consumismo y que sean más religiosas, más auténticas y más verdaderas.